Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en ti Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de ti, de todas las noches que enteras solía pasar Mirando tu foto toda la vida en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y con esta nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno Mira, no sientas miedo Sé que me quieres, sé que me extrañas Mira, lo estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Música 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 ¡Gracias! Hoy empieza mi tristeza y allá te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no había amado ni amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves viéndose En tinieblas para siempre viviré ¡Ay, dolor! Hoy empieza mi tristeza y allá te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no había amado ni amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves viéndose Que en tinieblas para siempre viviré Que en tinieblas para siempre viviré Que en tinieblas para siempre viviré En tinieblas para siempre viviré Que 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 en tinieblas para siempre viviré Tengo que abandonarte Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante ¡Consentimiento Montes! No quisiera lastimarte pero lo he pensado A lo que hemos llegado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos Y por este juego los puedo perder Disculpame te lo pido Pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Tengo que abandonarte Que ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós 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 mi amante Adiós mi amante No tengo recuerdos De un pasado feliz Solo tengo añoranzas En mi mente En mi mente de ti Vuelve a vivir He pasado los años Algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos Sin volver a reír En mi vida En mi vida Solo quedan esperanzas En mis sueños Mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo Esperando tu regreso Con tu marcha Te llevaste Mi corazón Y esta va para gente Porrión, Coahuila Gómez y Nervo Como dicen en la laguna Sibiriquitán Échale sentimiento Montes ¡Hasta Tamaulipas! ¡Hasta Tamaulipas! Han pasado los años Y por fin te encontré La sonrisa en mis labios Salió a flor de piel Soy feliz Encerrando en el parque Que te has casado otra vez Pero quiero decirte Que siempre te querré En mi vida Solo quedan esperanzas En mis sueños Mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo Esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste Mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste Mi corazón La, 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 la Trasbalaban por mis mejillas unas amargas lágrimas Pensando en que ya no me quiere me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando me dije no es para tanto Si yo se que ya no me quiere que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo lloré por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que derramé repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo lloré Lagrimillas tontas fueron sin querer Y ahí te va chiquitita Y échale sentimiento conté Si yo se que ya no me quiere que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo lloré por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que yo lloré por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que yo lloré Lagrimillas tontas fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo lloré Señor, cuídala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo Es su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénala de tu paz, llénala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que quiere Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Señor, llénala de tu paz, llénala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, llénala de confianza Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a ser su esperanza Que vuelva a ser lo mismo que quiere Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Oh, 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 oh Yo, oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Quisiera saber, si todavía me quieres, si todavía me extrañas Para volver contigo, me encuentro solo y triste, cansado de extrañarte, cansado de llorar Te quise olvidar, pero no pude lograrlo, estoy arrepentido Enfermo, triste y solo, ya tiene mis sufrimientos Te pido que perdones, a mi pobre corazón Quisiera saber, saber si aún me quieres Hoy quiero volver, contigo vida mía Y comenzar de nuevo, aquel amor bonito Solo tú puedes darme, la vida otra vez Ay dolor, y échale montes Te quise olvidar Pero no pude lograrlo, estoy arrepentido Enfermo, triste y solo, ya tiene mis sufrimientos Te pido que perdones, a mi pobre corazón Quisiera saber, saber si aún me quieres Hoy quiero volver, contigo vida mía Y comenzar de nuevo, aquel amor bonito Solo tú puedes darme, la vida otra vez La vida otra vez Y comenzar de nuevo, ya tiene mis sufrimientos Y comenzar de nuevo, ya tiene mis sufrimientos Y comenzar de nuevo, ya tiene mis sufrimientos Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá Y el cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste solo Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto querer Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás ¡Échale mucho sentimiento mundal! Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto querer Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Fuiste el primer amor Y no volverás Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás arda Música De verme cada día De compartir tu cama De domingos de fútbol Metida en casa Música Y dices que el amor Igual que llega pasa Música El tuyo se marchió Por la ventana Y te encontró un lugar En otra cama Música Y te has pintado la sonrisa de Casper Y te has colgado Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Música Para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor No queda nada Música Que se busca otro nido Que abandonó tu casa Música Que le faltan caricias Por las mañanas Música Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchió Por la ventana Música Y te encontró un lugar En otra cama Música Y te has pintado la sonrisa de Casper Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Música Y sales a la calle Buscando amor Música Y sales a la calle Buscando amor Música Un día por sorpresa le dije a mi padre Música Que había decidido Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Música Con mucha tristeza me dijo mi padre Música Hijo no te vayas Hijo no te vayas No me dejes solo Música Yo ya estoy muy viejo Tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra Me vas a encontrar Música Música Solo dejé yo a mi padre Música Solo labrando la tierra Música Cuentan que lo veían llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo veían rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Música Y donde quiera que te encuentre viejo Música Y no llore a usted Música Se fueron los años Muy poco escribían Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Pero un día de pronto Llegó la noticia Que mi viejecito Estaba agonizando Música Ahora que regreso Mi padre esta muerto Como el me lo dijo Esta bajo tierra A mi me destroza El remordimiento Y haberlo dejado Solo tanto tiempo Música Música Solo dejé yo a mi padre Música Solo labrando la tierra Música Cuentan Cuentan que lo veían llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo veían rezando Para que a mi bien me fuera Música Y que le pedí a los cielos Pa que yo Pronto volviera Música 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 Quisiera saber Música Si todavía me quieres Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Me encuentro Me encuentro solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Música Música Te quise olvidar Música Pero no pude lograrlo Música Estoy arrepentido Música Dicen Música 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 Sabes, hoy quiero contar contigo vida mía Y comenzar de nuevo aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida oscura de él A ver, un grito para él A ver, les voy a pedir otro Para ponerles el micrófono Un grito para él Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Envermo, triste y solo También hoy sufrí el dolor Te pido que perdure A mi pobre corazón Quisiera saber Sabes Oye Contigo vida mía Y con mis aire y guano Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez En la vida otra vez ¿Cómo grita la gente de Morelia? Ayúdenos a cantarla, Eva Mi gusto Y quien me lo quitará Y solamente Y solamente No es tan siero Pero quitará Mi gusto Y un mar de chiquitita Y un mar de chiquitita Y todo bien eso Y todo bien eso Y el mago de gusto Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto Pero mamacita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Aunque me dé Y llevalazo A ver un grito Ya que no trae pistola Toma eso Toma eso Que al gabo Mi gusto Y Dale un saludo A mi amigo A todas mis copas De michoacano Mi gusto Mi gusto Mi gusto Y quien Me lo quitará Y solamente Dios del cielo Me lo quitará Mi gusto Mi gusto Mi gusto Y el mar de chiquitita A ver un grito A ver un grito A las chiquititas De michoacán A ver un grito A las grandototas A ver un grito A todas las mujeres Toma eso Toma eso Que al gabo Mi gusto Pero chiquitita Yo te de Seguirá Amando Mi gusto Pero pasita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Hasta Chicago Aunque me dé Y llevalazo Mi gusto Toma eso Toma eso Que al gabo Mi gusto Música Empiezo a sentir Ese frío En mis manos Y mi voz se quiebra La luz La luz agoniza Y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento Y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido Que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues él sabe Cuanto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte Maldigo entre el llanto Tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida Si no estás Hazla No se que es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Música Ay, mamá A Dios yo le pido Que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues él sabe Cuanto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte Maldigo entre el llanto Tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Tengo Temor a la vida Si no estás Anda No se que es mi llanto Y vete ya Regreso muy pronto Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar De verme cada día De compartir en tu cama De domingos De fútbol De fútbol De car Arriba De la América Chivas Y dices que el amor Igual que llega Arriba Michoacán El cuyo se marchó Por la venta Y te encontró un lugar En otra casa Y te has pintado Y te has pintado La sonrisa de paz Y te has colgado El poche Que te regaló De aquella tanga De aquella tanga Que nunca estrenaste La estrenas Y te has pintado Y te has pintado Y te has pintado Y te has pintado A ver A ver un ruidito La raza de Houston 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 Y echarle sentimiento Montez Y arriba Aguascalientes Para la raza de Denver Para Lety, Serafín y Manuel Me llamas Para decirme Que te engañan Que ya de nuestro amor No queda nada Que se buscó Conmigo Que abandonó Tu casa Que me faltan Caricias Por las mañanas Y dices Que el amor Igual que Que llega a pasar Que el tuyo se marchió Por la ventana Que encontró un lugar En otra casa Y te has pintado Y te has pintado La sonrisa De calor Y te has coltado Con su reino De galón De aquel vestido Que nunca ha estrenado Lo ha estrenado ¿Gracias el sonrisa Kisoo... De auto ¿Gracias? ¿Gracias? ¿Gracias con ese aplauso léon tiene que ser? ¡Vamos a ver! ¡Hasta la raza que vino a bailar esta noche! ¡Vamos a ver a todos bailando! ¡Vamos a sudar! ¡Vamos a bailar! ¡Y a zapatearle bonito ya! ¡Hasta la esposa al durando! ¡Y arriba zapachos! ¡Arriba Sushi! ¡Nombre de este Zacatecas! ¡Hasta Villa Unión! ¡Zapatele compadre! ¡Y hasta en nombre de Dios, Horacio! ¡A ver! ¡Y vamos a adelante! ¡Al estilo primaria! ¡Hey! 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 ¡Dónde están las solteras! ¡Y arriba las casadas! ¡Que manden en su casa! ¡Zapatele paisera! ¡Qué bonito bailan! ¡Salud a la raza de la joya! ¡Al señor pueblo cubanos Durango ya! ¡Y puro Vicente Guerrero! Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gato Raca tapuchichina el gallo sube Se lo supo el vorete Raca tapuchichina se sacude quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo racatapunchilchín el gallo sube ya verás Coloma que no hay gavilán que a ti te comas Ya verás, Coloma, que no hay gavilán, que a ti te comas, que no hay gavilán, que a ti te comas, que no hay gavilán, que a ti te comas. ¡Una burla, Vicente Guerrero, Franco! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Ráquata con pichine, el gallo sube, seche su colmurete, ráquata con pichine, se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Ráquata con pichine, el gallo sube, seche su colmurete, ráquata con pichine, se sacude. Ya verás, Coloma, que no hay gavilán, que a ti te comas, que no hay gavilán, que a ti te comas, que no hay gavilán, que a ti te comas. Ya verás, Coloma, que no hay gavilán, que a ti te comas, que no hay gavilán, que a ti te comas. Dale un saludo a mi compa Víctor Escalante Y arriba en nombre de Dios Durango también está presente Y el que se siente orgulloso de ser duranguense ¡Que se chingue un grito! 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 Y todos los que aquí dicen ¡Que se chingue un grito! 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 Hacen bonita Si están cantando Y los dos se ven Que bonito Y me digo Soy un saludo Lástima Que es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre Lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más Quiero en el mundo Y yo Soportando el llaneto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Y que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decir Y que bonito le cantan Ay dolor Y échale sentimiento Montez Y saludos a Chachihuites Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como mi amiga Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Lo que más quiero en el mundo Y ahora me ha quitado Para decir Para decir Hacen bonita Pare Y los tres se ven Muy bien Y me digo Soy un saludo Lástima Y sin mi mujer A ver un grito Los que se la están pasando A toda madre Casi todos Provecho Provecho Para todos los que ya se van a portar bien Yo, mijo, yo Yo, yo Conoce Montez Yo, yo, mijo, yo A ver si se saben esta canción Pero ayúdenme a cantar A ver si se la saben Tú me entregabas todo Sin pedirme Es más la quincena Y por mi bienestar Siempre te preocupabas Con esto demostraste Cuanto me querías Mi vida era tan completa Cuanto te tenía Hasta que un día me confié Y tontamente descuidé ¡Se la saben todos! Descuidé de tu amor A ver fuerte Y cometí mucho sen Dejé de ser el detallista de él Y ya que amaste más de flores Y después de tus encantos No valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Un animal que te ofendía ¡Burro! Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor Y caer sentías por mí Y ahora por ti Me estoy muriendo Que levanten la mano Las mujeres que le van a dar De cenar a Pancho Que le van a hacer tortillas Hechas a mano ¡Arriba las mujeres! Se va a escuchar por todo Vicente Guerrero ¡Ay, dolor! A ver como la cantan dice Dice Y descuidé de tu amor Pero fuerte Y cometí mucho Dejé de ser Y ya jamás te mandé flores Descuidé de tus intentos No valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor Que ayer sentías por mí Y ahora por ti Me estoy muriendo Muchas gracias Vicente Guerrero Sushi Chachihuite Sombrerete San Pancho Nombre de Dios Arriba la gente Felicente Guerrero Durango Gracias Hasta la próxima Muchas gracias Que los bendiga Para los mexicanos Arriba los hombres fieles A vos o no Disculpa de mis palabras Mi querida amante Pero es que ya he llegado A una conclusión Ellos son los que me esperan Los que necesitan De mi protección Si descuido a mi familia La culpa de toda nuestra relación No quisiera lastimarte No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Yo no puede ser Tengo a mi esposa Tengo a mi esposa y mis hijos Y con este juego Los puedo perder Disculpa meter el oído Pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós, adiós y me amás Tengo que abandonar Ellos no se merecen Esta acción de mi pared Otra vez Adiós, adiós y me amás Aunque he llegado Es mi deber de padre El que me obliga a dejar de Adiós, adiós Muchas gracias por habernos acompañado Pase buena noche Nos vemos pronto Se quedaron contentos La gente de Vicente Guerrero Durango Hay que terminar Adiós A todas A todas Nuestras amantes Jamás no te vas a dejar Muchas gracias Adiós, adiós Para los clientes Se aprecian las láminas Espero no volverte a defraudar No correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte Como el tuyo lo es Espero que mi piel No te empiece a extrañar Espero que mis ojos No te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento De quererte olvidar Espero Que no me invade el miedo Espero ser tan firme Como lo eres tú Espero que un año Se pase volando Espero no empiecen A extrañarte tanto Espero Que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar La amarga Realidad Espero que mis labios No te nombren a diario Espero que otro amor Me toque el corazón No quiero retractarme De haber perdido a alguien Que no me daba amor Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme Como lo eres tú Como lo eres tú Espero que un año Se pase volando Se pase volando Espero no empiecen A extrañarte tanto Espero Que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar Y que pueda mirar La amarga Realidad Espero que mis labios No te nombren a diario Espero que otro amor Me toque el corazón No quiero retractarme De haber perdido a alguien Que no me daba amor Que no me daba amor Me pides tanto Que te dé tu libertad Haz lo que quieras Cuanto quieras Con quien tú quieras ¿Qué más da? Ya he comprendido Que no quieres De mi vida nada ya El día que quieras Puedes irte Para que Hacerte Esperar Adiós amor Adiós Mi amor Te vas Adiós amor Que seas feliz Te vas Si un día Si un día quieres Tu volver Regresa a casa Cuando quieras Regresar Adiós amor Adiós Mi amor Te vas Adiós amor Que seas feliz Te vas Si un día Si un día Si un día quieres Tu volver A mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Dios te bendiga Buena suerte Buena suerte Buena suerte Que más Te puedo Desear Te quiero Tanto 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 Que te doy Tu libertad Si un día Comprendes Que me quieres Que me quieres En verdad Regresa a casa Cuando quieras Regresar Adiós amor Adiós amor Mi amor Te vas Adiós amor Que seas feliz Te vas Si un día Quieres Tu volver A mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Adiós amor Adiós Mi amor Te vas Adiós amor Que seas feliz Te vas Si un día Quieres Tu volver A mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Música Hacen bonita Pareja Y los dos Se ven Muy bien Y me digo Soy osano Lástima Que es mi mujer Él era Mi mejor amigo Siempre Lo vi Como hermano Y ahora Me ha quitado Lo que más Quiero en el mundo Y yo Soportando el llanto Tengo Que aceptar Sus besos Es porque La quiero Que dejarla Yo no puedo Lo he intentado Varias veces Y no tengo El valor Para decir Adiós Él era mi mejor amigo Siempre Lo vi Como hermano Y ahora Y ahora Me ha quitado Lo que más Quiero en el mundo Y yo Soportando el llanto Tengo Que aceptar Sus besos Es porque Es porque La quiero Que dejarla Yo no puedo Lo he intentado Varias veces Y no tengo Y no tengo El valor Para decir Adiós Hacen bonita Pareja Y los dos Se ven muy bien Y me digo Soy oscato Lástima Que es mi mujer Que es mi mujer Mi vida Tú eres mi todo Ven contigo Quiero amarte Mi tesoro Quiero darte Lo que guardo En mi corazón Tú eres la dueña De mi cariño Tú eres Mi quiero Que esté conmigo Nunca te alejes No me causes Mi dolor Ven contigo Quiero amarte Ven a mi lado Te quiero besarte Conmigo Tendrás Todo lo que quieras Y hasta el día que me mueras Tú vas a ser mi amor Conmigo Tendrás Todo lo que quieras Y hasta el día que me mueras Tú vas a ser mi amor Y échale el sentimiento Mundial Tú eres mi vida Tú eres mi todo Ven contigo Quiero amarte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres la dueña Tú eres la dueña De mi cariño Tú eres Mi quiero Que esté conmigo Nunca te alejes No me causes Mi dolor Ven contigo Quiero amarte Ven a mi lado Que quiero besarte Conmigo Tendrás Todo lo que quieras Y hasta el día que me mueras Tú vas a ser mi amor Conmigo Tendrás Todo lo que quieras Y hasta el día que me mueras Tú vas a ser mi amor Tú vas a ser mi amor